Hola amigos, les doy la bienvenida a otro nuevo video MUE y en este caso vamos a revisar específicamente el tema de la sepsis y algunas nuevas definiciones y conceptos que tenemos que tener presente si estamos trabajando o queremos trabajar en un servicio de urgencia. ¿Por qué revisar nuevamente el tema de la sepsis? Porque en Llama 2016, enero de este año, apareció el tercer consenso internacional con las definiciones de la sepsis y el shock séptico. Y esto es importante porque nos establece un nuevo concepto y definición para un tema que para nosotros en el servicio de urgencia es fundamental, ya que sea como sea, somos los llamados a identificar precozmente la sepsis y disponer a estos pacientes en el lugar correcto con el estudio correcto. De todas las intervenciones que hasta el momento han demostrado mejorar el pronóstico de la sepsis, la detección precoz probablemente es la intervención fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento en que detectamos una sepsis, nosotros gatillamos una serie de conductas que son capaces de modificar el pronóstico de esta enfermedad. Independiente de la conducta, independiente de que en este momento parte de las intervenciones del protocolo de Rivers puedan tener algún grado de cuestionamiento, lo que logró el protocolo de Rivers fue establecer de que la sepsis es distinta a una infección grave, que el manejo requiere estar al lado del paciente con intervenciones bien específicas y que la detección precoz marca diferencia. En lo que falló Rivers fue que las intervenciones que él definió que le parecían probables, finalmente demostraron que no eran tan fundamentales para modificar el pronóstico de la sepsis. Pero su gran contribución fue definir que el manejo de la sepsis tiene que ser precoz y activo. ¿Por qué? Porque eso modifica el pronóstico del paciente. En relación a la sepsis, el primer consenso que se realizó para definir esta entidad, ya que antes del 91 había múltiples definiciones y múltiples conceptos de sepsis. Estaba la septicemia, el shock séptico, una sepsis grave, un montón de definiciones que básicamente no había concordancia entre lo que opinaban distintas personas y cómo se veía el paciente. Por lo tanto, el 91 se juntó a un grupo de expertos a revisar la evidencia disponible en ese momento y a ponerse de acuerdo para hablar un lenguaje común. Este grupo, el 91, definió que la sepsis era un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que estaba asociado y era causado por una infección. Por lo tanto, si yo tenía un paciente con una infección, independiente del foco, que tenía inflamación significativa, eso era una sepsis. Y eso ya no era lo mismo que solamente una infección. Como definieron la respuesta inflamatoria sistémica, con dos de cuatro criterios, temperatura alta o baja, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 o CO2 menor de 32 y un recuento de blanco mayor de 12.000 o menor de 4.000. Por lo tanto, con dos de estos cuatro criterios, lo que decíamos es que el cuerpo estaba modulando una respuesta inflamatoria un poco más allá de lo que uno espera para la respuesta normal de una infección. Y el gatillante era una infección y por lo tanto este paciente salía de la mortalidad normal. Este grupo de pacientes tenía una mortalidad mayor que el grupo de pacientes que estaba solamente con una infección asociada. El problema que aparecía con esta definición era cuán específico era esto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? Porque frente a una neumonía es normal que yo monte una respuesta inflamatoria. Es parte de la respuesta del cuerpo. Por lo tanto, se empezaron a traslapar muchos cuadros infecciosos con una respuesta apropiada con cuadros realmente sépticos. ¿Qué significa esto? Que era una buena definición porque era muy sensible. Permitía detectar gran cantidad de pacientes con sepsis y era muy raro que a esta definición se le arrancara un paciente séptico. El problema es que era poco específica. Significaba esto que había muchos pacientes que no tenían una sepsis, pero que caían dentro de la definición y por lo tanto se manejaban como tal. Este mismo consenso estableció que en la primera etapa el primer escalón era una sepsis, pero el segundo escalón era una sepsis severa. ¿Qué significa esto? Que teníamos una respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección, por lo tanto una sepsis, pero se agrega una disfunción de órganos. Significa que la infección junto con la respuesta inflamatoria fueron capaces de exigir tanto a algún sistema específico que este falló en su funcionamiento. Y en el primer consenso del 91 fueron bastante amplios en la definición de la disfunción de órganos, no fueron específicos. Y en el 2001, que fue el siguiente consenso, el sepsis 2, lo que hicieron fue especificar y tratar de acotar un poco la disfunción orgánica. Pero esta definición de sepsis y sepsis severa se mantuvieron exactamente iguales entre el consenso del 91 y del 2001. La disfunción de órganos le agregaba una mortalidad mayor a la sepsis, por lo tanto la infección tiene una mortalidad muy baja dependiendo de la infección, una sepsis tiene una mortalidad mayor que una infección sola y una sepsis asociada a la disfunción orgánica, la mortalidad vuelve a aumentar. Y dependiendo de cuántos órganos tenía comprometido, mayor era mi mortalidad. Por lo tanto, una sepsis severa con una disfunción era hasta cierto punto mejor que una sepsis severa con dos disfunciones y obviamente una con tres disfunciones tenía mucho mayor mortalidad. Conceso 91 definió la tercera entidad que conocíamos hasta ese momento, que era el shock séptico. ¿Y cómo definió el shock séptico? Independiente de la disfunción de órganos, nos dijo, mira, si hay una respuesta inflamatoria sistémica causada por una infección, pero a eso tú le asocias hipotensión arterial persistente luego de una carga de volumen, ese paciente tiene un problema de distribución. Por lo tanto, esto ya no es solamente inflamación, ya no es solamente la respuesta inflamatoria, sino que además hay un problema de perfusión y distribución. Por lo tanto, se estableció que esto era un shock séptico y la mortalidad de estos pacientes, obviamente, pasaba al siguiente escalón y era aún mayor que un paciente con una sepsis severa con disfunción orgánica. Lo mismo, 91 quedó bastante abierta a la definición de hipotensión arterial. 2001 se acotó un poco, se definió una PAN menor de 65 como la definición, se especificó en relación a la cantidad de volumen que teníamos que aportar y a la utilización de drogas vasoactivas y el tiempo que se demoraba el paciente a responder. Por lo tanto, estas tres definiciones tenían que ver con un proceso progresivo en el cual cada vez el paciente iba teniendo más mortalidad, por lo tanto, las intervenciones que requerían tenían que ser proporcional a la gravedad del cuadro clínico del paciente. Pero esta respuesta, esta definición, tenía más de 15 años sin ser revisada. Por lo tanto, dado la nueva evidencia existente, lo que se hizo fue un nuevo consenso en el cual se juntaron, literalmente, los expertos en sepsis a nivel mundial y conversaron y establecieron las nuevas definiciones y las ajustaron a la realidad actual. ¿Cuándo partió esto? En enero de 2014 y durante un año, un grupo de 19 especialistas se juntó a convencer y fijar los nuevos parámetros y definiciones para la sepsis. Estos especialistas incluían intensivistas, que son los que habitualmente reciben los pacientes en unidad de cuidados críticos, infectólogos, ya que sabemos que la sepsis se gatilla por un cuadro infeccioso, cirujanos, ya que un porcentaje de los cirujanos está muy cercano al intensivo y son los encargados de controlar el foco de la sepsis en un porcentaje de los pacientes y broncopulmonares, dado que una de las causas más frecuentes de infección y de sepsis son los focos pulmonares. Lo único que quedó fuera fue el equipo de medicina de urgencia. Dentro del grupo de especialistas que participaron en este trabajo, no había ningún médico de urgencia trabajando con este equipo. Esto no es por sentirnos excluidos, pero nos plantea una duda en relación a estas definiciones, ya que, como comentamos delante, un porcentaje importante de la sepsis llega por el servicio de urgencia. En el servicio de urgencia es donde tenemos menos tiempo y menos herramientas disponibles o información sobre la mesa para tomar la definición si un paciente está séptico o no está séptico. Por lo tanto, el punto de vista del médico de urgencia en relación al enfrentamiento inicial de la sepsis es significativo. Es el que está todos los días batallando con la sepsis. Por lo tanto, esta es una pregunta que nos quedó dando vuelta en que faltó, no porque supiéramos más de sepsis, sino que porque tenemos una visión desde otro ángulo, desde qué es la sepsis. A nosotros probablemente lo que más nos afecta es cómo detectar precozmente y diferenciar a un paciente inflamado, un paciente con neumonía, de un paciente con una sepsis, que sabemos que tiene más mortalidad. Recuerden que este es un consenso, y un consenso significa un grupo de individuos con alto conocimiento en el tema, entre los cuales pueden haber discrepancias en relación a las decisiones, pero que en punto a un tema se ponen de acuerdo. Y ponerse de acuerdo significa que todos tengan la misma opinión. Significa que por un montón de métodos que a veces descritos en el trabajo, recopilaron información, se comunicaron entre ellos, y finalmente llegaron a un acuerdo. En algunas ocasiones el acuerdo fue fácil, todos apuntaban en la misma dirección, en otras ocasiones incluso hubo que votar y definir según mayoría, 60-70%, qué es lo que iban a utilizar como definición o como criterio. Pero esto es una opinión de expertos. Esto no es la definición, la evidencia, no es algo que esté confirmado. Por lo tanto, como ocurrió con sepsis 1, como sepsis 2, es un proceso dinámico que va a tener que ser revaluado en el momento en que tengamos más información disponible. ¿Por qué hablar de sepsis? Lo primero, y que esto es súper importante, y lo definió este grupo cuando se sentó a discutir el tema, es que es la causa primaria de muerte por infección. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, que la mayor parte de las infecciones no matan solamente por el daño que producen en el órgano, que afectan, sino que la principal causa de mortalidad de la mayor parte de las infecciones es secundario al cuadro inflamatorio sistémico descontrolado que genera. Y en especial, la mortalidad de la sepsis es mayor si no es reconocida en forma precoz y si no es tratada en el momento correcto. Por lo tanto, aquí el grupo que se reunió marcó y destacó uno de los elementos que es clave para nosotros. El reconocimiento precoz de la sepsis y el tratamiento oportuno son fundamentales para disminuir su mortalidad. Por lo tanto, si vamos a andar buscando sepsis, tenemos que ser capaz de manejarla y manejarla en forma urgente. Esto es básico, y esto es básicamente lo que nos mueve a nosotros a estar detrás y perseguir el diagnóstico de la sepsis en el servicio de urgencia. Lo primero que hicieron fue definir la sepsis, y la definición la enfocaron desde dos puntos. Uno, que es el fundamental y que es donde esta guía es bastante maravillosa, que tiene que ver y está enfocada en qué es la sepsis, cuál es el trasfondo detrás de la sepsis, por qué ocurre y básicamente por qué llegamos a esto. Y una segunda parte de la definición, que es la definición operacional. ¿Cómo reconozco la sepsis? Por lo tanto, esta es una diferenciación que es bastante importante, porque clásicamente la definición de sepsis la habíamos utilizado y la habíamos definido según los criterios diagnósticos que teníamos disponibles. Pero en este caso, se enfocaron en ver cuál es la fisiopatología detrás de una sepsis. Y en ese sentido, lo primero que hicieron en esta definición de qué es la sepsis, es que es un síndrome. Y un síndrome significa que el mismo cuadro clínico lo pueden generar múltiples entidades y múltiples factores. Y no va a depender solamente de un problema del patógeno. ¿Por qué? Porque los factores que influyen tienen que ver con la injuria, la infección, el patógeno que ataca al paciente, y además con el huésped. Y es característicamente evolutivo en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que el mismo gérmen en dos pacientes distintos puede provocar una sepsis. O, al revés, el mismo paciente con dos gérmenes distintos, en un caso puede gatillar una sepsis, en el otro no. Por lo tanto, no basta solamente en ver la sepsis desde el punto de vista desde la infección o desde el punto de vista del paciente. Los dos tienen la culpa. Y en el momento en que ocurre un desbalance entre el patógeno y la respuesta del paciente, es cuando se gatilla la sepsis. Y esto es un proceso evolutivo en el tiempo. La sepsis no es un fenómeno en que llega un punto y de ahí era adelante sepsis, sino que avanza y es progresivo. Y en algún momento estoy pasado el punto de la sepsis, en otro momento puedo seguir más allá o incluso retroceder. Y la segunda parte que dijeron fue tratar de diferenciar una sepsis de la infección, que es lo que conversábamos. ¿Y por qué diferenciarlo? Porque son mortalidades distintas. Y por algo tienen que ser mortalidades distintas, el de una infección normal y una sepsis. Y la respuesta está en que el huésped arma una respuesta aberrante o disregulada y asociado a esto hay disfunción orgánica. Estos dos componentes son básicos y son la diferencia entre una infección normal y una sepsis. En una infección normal, el individuo tiene que erradicar el patógeno. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta inflamatoria proporcionada a la injuria que está recibiendo. En el cápsio de la sepsis, esta respuesta inflamatoria es aberrante. Es totalmente desproporcionada para la injuria que está recibiendo el paciente. O nos quedamos cortos y el paciente no es capaz de responder frente a la infección, o la respuesta es extremadamente inflamatoria, más de lo que necesitaba para controlar esa infección. Por lo tanto, pasa a ser dañina. Es un problema del huésped. Y además, a esto se asocia disfunción orgánica. Significa que no solamente hay un problema en la respuesta inflamatoria, sino que además los órganos empezaron a sufrir por esta batalla que está generando al interior del cuerpo. Por lo tanto, empieza a afectar su funcionamiento. La nueva definición de sepsis, por lo tanto, incluyó estos dos conceptos básicos. Uno, la sepsis 2016 es una disfunción orgánica con riesgo vital que es causada por la respuesta desregulada del paciente a la infección. Por lo tanto, el cuerpo está fallando. Hay disfunción de órganos. Esto pone en riesgo la vida del paciente. Hay una respuesta frente a la infección inapropiada. Y esto es la sepsis. Y esta es la diferencia con una infección normal, en la cual la respuesta del paciente es apropiada y los órganos siguen funcionando, pero trabajan más que lo normal, pero sin llegar a fallar. Esto probablemente es lo más destacable de este consenso. Es donde fuimos a las bases de la sepsis y estamos empezando a entender por qué ocurre. Y al entender por qué ocurre, van a aparecer los tratamientos que son capaces de tratar la causa específica de la sepsis y no solamente dar terapia de soporte. La disfunción orgánica, ¿cómo la definimos? Y este, como les dije, es un tema súper complejo, porque el 291, el 2001, trataron de definir la disfunción orgánica y fue complejo establecerlo. Y había gran variabilidad entre distintas unidades de cuidado intensivo, lo que llevaba a que todos los trabajos que tuvieran que ver con sepsis tenían distintas definiciones para la disfunción orgánica. Por lo tanto, los pacientes tenían distintas morbilidades y mortalidades, incluso podían no ser comparables la sepsis entre una UCI y otra UCI. No porque una fuera más buena, otra fuera más malo, sino porque el entendimiento de la disfunción orgánica era distinto. Por lo tanto, lo que estableció este grupo 2016 fue que la disfunción orgánica puede ser identificada por un cambio agudo en el score de SOFA mayor o igual a 2 como consecuencia de una infección. El SOFA, por lo tanto, es un score secuencial de falla orgánica que nos permite evaluar progresivamente los órganos que van fallando y cuán severa es la disfunción de cada uno de estos órganos. Mientras más órganos están comprometidos, mayor es mi score de SOFA, mayor mortalidad. Y mientras más severo es el compromiso de cada órgano, mayor es mi score de SOFA, por lo tanto, mayor es mi mortalidad. Por lo tanto, nos agregó esta herramienta para tratar de utilizar un lenguaje común en relación a la disfunción orgánica. Este es el score de SOFA. Incluye la respiración y el parámetro que utiliza para evaluar la respiración es la PAFI. Incluye la coagulación con el recuento de plaquetas. Incluye la bilirrubina con la función hepática. Desde el punto cardiovascular, incluye la presión arterial media y progresivamente, a menor presión arterial media, mayor score de SOFA. A mayor requerimiento de drogas vasoctivas, mayor score de SOFA. Incluye la disfunción del sistema nervioso central, evaluada por la escoma de Glasgow. e incluye la función renal evaluada por la creatinina y por la diuresis. Problemas de este score, visto desde nuestro servicio de urgencia, o sea, desde nuestra perspectiva, que como les dije, puede tener todos sus vicios y todos sus errores, pero somos los que estamos recibiendo estos pacientes en el servicio de urgencia. Y el problema de la PAFI es que requiere la toma de una muestra de sangre arterial para establecer la falla orgánica. Por lo tanto, es un parámetro que requiere tiempo para obtener resultados y requiere una intervención dolorosa para el paciente y que tiene riesgos de complicaciones asociadas. Así que este va a ser un tema no menor en el servicio de urgencia, porque si estrictamente vamos a quedarnos con estos pacientes y vamos a tratar de evaluar la disfunción orgánica, la cantidad de punciones arteriales que vamos a tener que realizar va a aumentar en forma significativa. Segundo punto a discutir en esto es que desde el punto de vista cardiovascular está bien utilizada la presión arterial media, pero en los scores de SOFA 2, 3 y 4 aparecen las drogas vasoactivas. Y ya estaba más o menos claro que la dopamina es una droga que no deberíamos estar usando en ningún escenario en el manejo de la sepsis en el servicio de urgencia en el paciente adulto. Por lo tanto, la presencia y la diferencia entre el score 1 y 2 que sea la utilización de dopamina es bastante cuestionable. A pesar de que este score está validado. Es un score validado en la unidad de cuidados intensivos, pero no en el servicio de urgencia. El escala de coma de Glasgow es una evaluación extremadamente burda del nivel de conciencia. Por lo tanto, es útil para una evaluación rápida del paciente traumatizado, pero para evaluar la disfunción orgánica probablemente se va a quedar extremadamente corto. Recuerden que un delirio puede tener un Glasgow normal y eso no significa que el individuo tenga su sistema nervioso central funcionando en forma normal. Y la falla renal, lo mismo. Requiere tiempo para tener el examen en la mano, requiere medir la diuresis. Por lo tanto, es un excelente score y está demostrado que funciona. Pero obtenerlo dentro de las primeras horas o 45 minutos del servicio de urgencia es muy difícil y evaluarlo seriamente implica puncionar al paciente en forma seria en una arteria o instalar en una anemia arterial. Cosa que es difícil disponer en todos los servicios de urgencia. Siguiente modificación, el concepto de sepsis severa desaparece. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la sepsis era una disfunción orgánica secundaria a una infección y con una respuesta inapropiada del paciente. Por lo tanto, la sepsis clásica del 91 con la sepsis severa se juntaron dentro de la misma categoría. Y dependiendo de la disfunción orgánica fuimos modificando la mortalidad de la sepsis, por lo tanto establecimos un continuo. Así que la definición 2015 nos dice que el criterio clínico para establecer una sepsis es sospecha o documentación de una infección más un cambio agudo en el score de SOFA mayor o igual a 2. Y establecieron el corte para el chau séptico como una sepsis que esté asociada a uso de terapia vasopresora para mantener una PAM mayor de 65 y un láctico mayor o igual a 2 después de una adecuada reposición de volumen y reanimación. Por lo tanto, el criterio para el diagnóstico del chau séptico ahora se hizo mucho más estricto. ¿Por qué? Porque requiere la presencia de una sepsis pero tienen que juntarse dos variables. Tiene que haber un problema de distribución significa que el paciente se mantiene con PAM menor de 65 y requiere drogas vasoactivas y además tiene que haber un problema de perfusión requiere que tenga un láctico mayor de 2. Por lo tanto, si solamente utiliza dos drogas vasoactivas y tiene un láctico normal no tenemos un chau séptico. Si el paciente tiene un láctico alto pero no está teniendo drogas vasoactivas no estoy frente a un chau séptico. Tengo que tener una sepsis con requerimiento de drogas vasoactivas y con láctico mayor o igual a 2 para recién estar hablando de un chau séptico. Así que esta nueva definición de chau séptico probablemente va a tener una mortalidad cuando hagamos un análisis de los nuevos trabajos que va a ser muchísimo mayor que el chau séptico clásico que utilizábamos previamente. Es mucho más específica la definición tiene mucho más requerimientos. El problema es que estaremos llegando un poco tarde a diagnosticar un chau séptico en el momento en que el paciente está utilizando vasoactivos y ya tiene un láctico alto. Por lo tanto lo que hizo el grupo del consenso fue tratar de explicarnos esto en un gráfico y en una tabla simple equivalente a lo que veríamos dentro de las guías de una CLS y nos dijo que cuando tengas un paciente en que sospeche que hay una infección lo primero que tienen que realizar es un examen y un test nuevo que no existía previamente a este consenso de literatura que es el quick sofa. ¿Qué es el quick sofa? Solo tres puntos que tienen que evaluar que los vamos a ver y los vamos a discutir en la presentación de Nicolás y en el cual yo evalúo el nivel de conciencia por la escala de Glasgow evaluo la frecuencia respiratoria y evalúo la presión arterial sistólica si estos tres puntos son todos negativos el paciente tiene un score de cero su mortalidad es muy baja pero si el paciente tiene dos de tres de estos puntos positivos su mortalidad ya cambia en forma significativa y según la información que obtuvo este grupo de la información disponible que son casi dos millones de pacientes todos hospitalizados de unidad de cuidados críticos llegó a la conclusión de que estos tres elementos dos de tres eran lo que mejor predecían el cambio en la mortalidad entre una infección y una sepsis por lo tanto nos dijo mira ustedes vean un paciente si sospechan que tiene una infección hagan un quick sofa que como les dije presión arterial menor de 100 Glasgow menor de 15 o frecuencia respiratoria mayor de 22 dos de tres positivo ese paciente puede tener una sepsis dos de tres negativo tiene quick sofa negativo y lo que tienen que hacer ustedes es seguir pensando si creen o no creen que tenga una sepsis este paciente si creen que tiene una sepsis o si el score es positivo a pesar de que esté negativo el score ustedes todavía creen que tiene una sepsis ese paciente tiene que pasar a la siguiente etapa que es la evaluación de la disfunción orgánica ¿por qué? porque estamos sospechando una sepsis y para establecer la definición de sepsis necesitamos tener un score de sofa en la mano por lo tanto quick sofa positivo mayor o igual a 2 o a pesar de un quick sofa negativo yo creo que tiene una sepsis tengo que hacer una evaluación de la disfunción orgánica y eso lo hago con un sofa formal que si es mayor o igual a 2 es positivo y que si es menor o igual a y si es menor de 2 es negativo si el sofa es negativo significa que este paciente no tiene una disfunción orgánica significativa por lo tanto en este momento no tiene una sepsis no significa que ese paciente no requiere tratamiento requiere el tratamiento específico requiere todas las medidas de soporte requiere seguir revaluado en el tiempo para establecer si tiene una sepsis pero en ese momento no tiene una sepsis ¿qué pasa si es tan positivo el score de sofa? en ese caso el paciente se diagnostica con una sepsis por lo tanto hay una falla orgánica si el paciente además de la sepsis requiere después de la resucitación apropiada con fluido vasopresores para mantener pan mayor de 65 o tiene un láctico mayor de 2 ese individuo tiene un shock séptico por lo tanto pasó al siguiente nivel donde su mortalidad es mayor cuando uno analiza este esquema básicamente lo que nos propone este consenso es que tenemos dos evaluaciones del paciente durante el flujo en este gráfico la primera es un screening en todo paciente que tiene una infección ustedes deberían aplicar un quick software como examen de screening para dar de ver a quien coloco en el track de buscar una sepsis y a quien no coloco en el track de buscar una sepsis si el screening es negativo y no creo que tiene una sepsis sigo trabajando con mi paciente como lo haría siempre si el screening es positivo o yo creo que igual tiene una sepsis porque este screening no es bueno sino que es más o menos yo lo que iría evaluar es la disfunción orgánica por lo tanto paso un examen de confirmación que es hacerle un SOFA para confirmar si mi paciente tiene o no tiene una sepsis y después según los requerimientos del paciente yo puedo establecer si el individuo tiene o no tiene un shock séptico el problema de un examen de screening es que es un examen que yo aplico a toda la población y eso es un screening de riesgo sin utilizar ningún criterio clínico como por ejemplo el astígeno prostático todas las personas mayores de por ejemplo a 60 años debería ser un antígeno prostático eso es un screening da lo mismo la clínica del paciente da lo mismo la sospecha que tenga el médico si el individuo cumple 60 años se hace un screening para detectar si tiene un AP elevado o no y si está elevado yo confirmo mi diagnóstico con un examen más específico por lo tanto un examen de screening es un examen altamente sensible pero poco específico el quick sofa es un error considerarlo como un examen de screening y es un error gigantesco venderlo como un examen de screening en el servicio de urgencia no puede ser utilizado de esa forma el quick sofa es un evaluador de riesgo que significa esto que como en todo el médico que se para frente al paciente tiene que sospechar que el paciente tiene una infección y cuando sospecho que tiene una infección y me parece que esta infección está un poco más allá de lo que debería por lo tanto estoy sospechando que tiene una sepsis lo que tengo que hacer es empezar a trabajar con el paciente y confirmar si tiene o no tiene disfunción orgánica el quick sofa es un ayudante es como toda regla predictiva clínica se aplica sobre mi probabilidad pre-test para ver si es capaz de subirla o bajarla que significa esto que cuando hay un paciente que yo lo evalúo y me parece que se ve bien que no creo que tenga una sepsis pero yo le pongo este valorador de riesgo y me sale positivo yo tengo que igual ir a buscar una sepsis pero en aquel paciente que yo creo que tiene una sepsis ni siquiera tiene ningún sentido sacar del bolsillo el quick sofa y ponérselo encima porque ya sospeché que tiene una sepsis ese individuo ya tiene que ser evaluado la disfunción orgánica el quick sofa es solamente un modificador de la probabilidad clínica que establece el paciente y nos va a ayudar solo en los pacientes en que yo creo que tiene una infección pero no creo que tenga una sepsis y en ese paciente que no creo que tenga una sepsis si el quick sofa está positivo tengo que ir a buscar la sepsis pero en el paciente que yo evalúo y creo que está séptico ese individuo está séptico y requiere su evaluación específica con un sofa por lo tanto ojo porque el quick sofa es un evaluador de riesgo no es un examen de screening porque el examen de screening implica screening negativo yo no hago nada esto no esto es un evaluador de riesgo requiere la probabilidad clínica del médico y el sofa es un evaluador de gravedad nos define cuán grave está este paciente y cuántas medidas tengo o no tengo que hacer por mi paciente por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es analizar algunas cosas buenas y algunas cosas malas de este nuevo esquema que nos propone el consenso 3 de sepsis para el enfrentamiento de la sepsis desde nuestro punto de vista desde el servicio de urgencia lo primero es que el diagnóstico de la sepsis a pesar de que estamos tratando de hacerlo lo más específico posible sigue siendo subjetivo sigue dependiendo del clínico porque la definición de sepsis 1 y sepsis 2 la sepsis era una sospecha de una infección asociada a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico en la sepsis 3 sigue siendo la sospecha de infección más algún score de mortalidad asociado o el quick sofa o el sofa por lo tanto sigue estando la percepción del médico de que el paciente tenga un cuadro infeccioso por lo tanto el componente clínico no sale de la definición de sepsis y esto es fundamental porque independiente de que estos scores de riesgo o de gravedad nos puedan ayudar a evaluar cuán severa es la sepsis probablemente uno de los enfoques fundamentales del diagnóstico precoz de la sepsis está en esto está en mejorar la capacidad de los médicos que están en el servicio de urgencia para sospechar precozmente y además asertivamente qué paciente tiene un cuadro infeccioso y qué paciente ya está con una sepsis sin necesitar todavía ningún screening ningún evaluador de riesgo basta con que el médico lo vea para que sospeche que tenga una sepsis y por lo tanto tenga que establecer si tiene o no tiene disfunción orgánica esto es importante y tan importante como que incluso este mismo grupo dentro de las recomendaciones que hace dentro del trabajo nos dicen ojo porque a pesar de que tenemos todos estos scores incluso puede haber falla orgánica sin que sea fácilmente reconocible y es más cuando ustedes encuentren una falla orgánica sin justificación piensen dirigidamente que puede haber una infección escondida en ese paciente porque el fenómeno de la sepsis es un fenómeno muy complejo por lo tanto establecer el diagnóstico con criterios en ningún escenario vamos a ser 100% sensible y 100% específico una disfunción orgánica sin explicación debe ser sospechar la posibilidad de una infección subyacente por ejemplo un paciente con una alteración de conciencia en el cual no tengo justificación para esta tengo que sospechar que tenga un fenómeno infeccioso asociado y que ese paciente sí tenga una sepsis dando vuelta esto es malo ¿por qué? porque todavía va a haber variabilidad en el diagnóstico precoz de la sepsis y en la llegada de estos pacientes a la UCI pero es muy bueno para nosotros porque el clínico y el médico de urgencia sigue siendo fundamental para el diagnóstico de la sepsis de nosotros depende sospechar la infección si no sospechamos la infección en ningún caso el score de SOFA o el quick SOFA van a aparecer por sí solos tenemos que sospechar que algo le está pasando al paciente para poder aplicarle este score de mortalidad si no no tiene ningún sentido aquí todavía estamos nosotros en juego y este es el punto donde uno le llama la atención que no haya parte de los médicos de urgencia colaborando con la definición de sepsis el segundo punto que como les decía acá es la aparición del quick SOFA como les comentaba el SOFA es un score de mortalidad y secuencial de falla de órgano que está absolutamente validado en la unidad de cuidados críticos en la base de datos americana 2 o 3 millones de pacientes estudios retrospectivos todos pacientes sépticos hospitalizados y el score funciona predice la mortalidad el quick SOFA no existe previo a este consenso lo que se hizo en este consenso fue buscar dentro de este mismo grupo de pacientes dentro de todos los pacientes con sepsis hospitalizados en unidad de cuidado intensivo que elementos eran capaces de predecir en forma precoz que ese paciente podía estar cursando con un cuadro séptico no solamente en forma precoz que probablemente no fue la variable que más le interesó a este grupo sino que fuera sensible y específico por lo tanto que fuera mejor que el SIRS que tenía bastantes críticas hasta este momento y que utilizaron como parámetro no la detección de sepsis sino que la mortalidad por lo tanto lo que me interesa es aquellos pacientes que se van a morir más y por consenso se estableció que una presión arterial sistólica menor de 100 que una frecuencia respiratoria menor de 22 o mayor de 22 y que una alteración de la escala de croma de Glasgow eran los tres parámetros que mejor predecían la mortalidad de los pacientes sépticos en forma clínica no necesito ningún examen para establecer esto y con estos tres parámetros si tengo 0 de 3 mi mortalidad es del 1% si tengo 1 de 3 es del 2 a 3% todavía estoy bajo si tengo 2 de 3 parámetros mi mortalidad se dispara al 8% y con 3 de 3 sobre el 20% por lo tanto en 2 de 3 se estableció el punto de corte ese es el momento donde la mortalidad por la infección se dispara en forma significativa que es bueno del quick sofa que aparece la frecuencia respiratoria en el juego hasta el momento no estaba claramente considerada como un parámetro fundamental dentro de la evaluación inicial del paciente y es más por lo menos en nuestro servicio de urgencia frecuentemente nadie evalúa la frecuencia respiratoria de los pacientes incluso en los pacientes con neumonía pueden no estar consignadas en la ficha es un error extremadamente frecuente así que es muy bueno que aparezca la frecuencia respiratoria es muy malo que aparezca el Glasgow porque ya dijimos que es una herramienta burda de evaluación del nivel de conciencia y la presión arterial sistólica nos ayuda a establecer un punto de corte pero el punto 100 lo establecimos en forma retrospectiva ¿cuál es el segundo punto en contra del quick sofa que es establecido en pacientes que todos tenían una sepsis y que todos estuvieron hospitalizados en unidad de cuidado intensivo? por lo tanto en forma retrospectiva en un análisis yo trato de generar una herramienta que me permita fuera de la unidad de cuidado intensivo sospechar precozmente el grupo de pacientes que están sépticos esta herramienta no ha sido validada y nuestro escenario es el servicio de urgencia esta herramienta se desarrolló en la unidad de cuidado intensivo con pacientes de cuidado intensivo no tenemos idea cómo se comporta en el servicio de urgencia por lo tanto tenemos que conocerlo tenemos que aplicarlo pero no podemos empezar a confiar sigamente en una herramienta que no está evaluada en el servicio de urgencia los autores del consenso lo tienen claro y lo dicen dentro del consenso esta herramienta tiene que validarse pero habitualmente esas cosas se olvidan ellos nos entregan una herramienta que no está validada para el servicio de urgencia y recuerden que es un predictor de mortalidad mientras más positivo el SOFA mientras mayor el score de quick SOFA mayor es mi mortalidad pero no es un test diagnóstico para sepsis no significa que si mi quick SOFA está negativo no tengo sepsis ojo con eso no se olviden un quick SOFA negativo no implica la ausencia de un cuadro séptico y es donde van a ocurrir los errores ¿qué trató de hacer este nuevo consenso? si lo miramos desde nuestro punto de vista que podemos estar equivocados lo que trató de hacer es aumentar la especificidad del diagnóstico de la sepsis sacrificando en forma inevitable parte de la sensación sensibilidad ¿qué significa esto? que si ustedes ven y comparan el SIRS con el quick SOFA un SIRS con mayor o igual a 2 tenía una sensibilidad y una especificidad cercana al 65% es un examen malo pero que clínicamente no se comportaba tan mal nos permitía asociado al juicio médico al médico al lado de la cama del paciente detectar la mayor parte de los pacientes sépticos si no arrancaba uno de cada ocho por lo tanto no estábamos tan mal detectábamos siete de cada ocho sépticos en el servicio de urgencia el quick SOFA lo que mejora es dramáticamente su especificidad subió cercano al 84% es mucho más específico un quick SOFA positivo significa que probablemente ese paciente si va a tener un cuadro séptico dando vuelta sacrificó sensibilidad significa esto que es verdad cuando tengamos el screening o la herramienta predictiva positiva es verdad ese paciente lo más probable es que tenga una sepsis pero ojo que puede ser que empecemos a perder más sepsis en el servicio de urgencia que estemos llegando más tardíamente al diagnóstico y eso puede aumentar la mortalidad aún no lo sabemos en países desarrollados con una conciencia clara de qué es la sepsis y de la mortalidad que tiene el bajar la sensibilidad no va a ser tan terrible ¿por qué? porque ya sabemos que el médico tiene una alta sospecha de la sepsis la está buscando en forma activa en países donde no tengo una conciencia del riesgo de la mortalidad de la sepsis en entregarles una herramienta simple con baja sensibilidad va a hacer que se pasen más cuadros sépticos que lleguemos más tardíamente al diagnóstico y eso podría aumentar la mortalidad de la sepsis por lo tanto esta herramienta tiene que ser evaluada su comportamiento en el servicio de urgencia en todos los escenarios posibles en escenarios de países desarrollados y países en vías de desarrollo incluso los países con subdesarrollados esto lo coloco solamente para enredar un poco el asunto y para darles por qué nos genera un grado de desconfort el quick sofa como herramienta nueva en el servicio de urgencia tomemos un ejemplo un hombre de 55 años que ya tiene establecido por el médico de urgencia el diagnóstico de una neumonía está claro tiene sí o sí una neumonía por lo tanto tengo un paciente con una infección y sospecha y confirmada clara mi siguiente paso va a ser evaluar la probabilidad de que ese paciente tenga o no tenga una sepsis y evaluar la mortalidad por lo tanto del cuadro que estamos estableciendo porque quick sofa es un predictor de mortalidad quick sofa positivo mayor mortalidad quick sofa negativo menor mortalidad por lo tanto voy a comparar dos scores que están disponibles para evaluar mortalidad en neumonía el quick sofa que decimos que nos sirve para neumonía y el curve 65 que está validado fuera del servicio de urgencia incluso en el servicio de urgencia quick sofa estado mental alterado frecuencia respiratoria mayor de 22 presión sistólica menor de 100 y el curve 65 alteración de conciencia respiratoria mayor de 30 sistólica menor de 90 boom mayor de 19 o pacientes mayores de 65 años en este paciente la frecuencia respiratoria era de 24 la presión arterial 95 con 65 el boom de 15 y la conciencia estaba normal por lo tanto cuando vamos a mirar el quick sofa tiene la frecuencia respiratoria alterada para la nueva definición y tiene la presión sistólica alterada para la nueva definición por lo tanto tiene dos de tres puntos del quick sofa si lo combinamos en los criterios del curve 65 la frecuencia respiratoria está normal para una neumonía y la presión sistólica está normal para una neumonía según este score de mortalidad por lo tanto el curve 65 es de cero ¿qué significa esto? que nuestra nueva herramienta el quick sofa en un paciente de 55 años con neumonía no dice que su mortalidad es entre un 8 y un 10% por lo tanto este individuo debería pasar a un sofa formal para evaluar su mortalidad y si tiene o no tiene una sepsis significa esto como les dije todos los exámenes que conversamos previamente y probablemente dejarlo hospitalizado incluso en la unidad de cuidados críticos para poder hacer el estudio al contrario si dejamos de lado el quick sofa y nos enfocamos solamente en la neumonía este individuo tiene una neumonía de bajo riesgo porque su curve 65 es de cero su mortalidad es menor del 1% por lo tanto estamos generando un score que todavía no está validado y que no hemos evaluado su resonancia y concordancia con los scores clínicos ya disponibles para el enfrentamiento de la sepsis y de los cuadros infecciosos en el servicio de urgencia esto no significa que el quick sofa sea malo esto significa que tenemos que entender todavía cómo vamos a utilizar esta herramienta y ver si es una herramienta que nos aporta en el servicio de urgencia o que finalmente no nos aporta y rompe cosas en el servicio de urgencia nueva definición de sepsis me parece desde el punto de vista desde el fondo de qué es la sepsis que es excelente es una definición que ataca los mecanismos fisioteraprológicos de la sepsis y funciona excelente en la UCI está perfecto sigue siendo la definición válida para nosotros en el servicio de urgencia pero recuerden que nuestro objetivo es detectar precozmente en la urgencia los pacientes sépticos y trasladarlos y derivarlos rápidamente a un lugar donde pueda darle la terapia específica a estos pacientes es verdad que en un porcentaje de los pacientes nos vamos a quedar con ellos en el servicio de urgencia vamos a tener que seguir trabajando con ellos y nosotros vamos a ser su unidad de cuidados críticos pero nuestro objetivo en la urgencia es diferenciar la infección de la sepsis y hacer esto precozmente y en forma asertiva por lo tanto ahí es donde nos genera dudas esta nueva definición ¿por qué? porque no nos entrega y no se focaliza como dije en el punto que a nosotros nos interesa que es el diagnóstico precoz de la sepsis siendo sensible que no se nos pasa en pacientes sépticos y idealmente siendo específicos y desde nuestro punto de vista probablemente la respuesta acá no está en nuevos scores ni en nuevos guías ni protocolos sino que en el médico que está en el servicio de urgencia al lado de la cama del paciente si el médico cree que tiene una sepsis eso tiene mejor sensibilidad y especificidad que cualquier criterio que hasta el momento se haya desarrollado unos equivocamos con la definición antigua que era mala uno de cada ocho ¿cuánto nos vamos a equivocar ahora con la nueva definición? tenemos que evaluarlo y recuerden que no todos los escenarios son exactamente lo mismo la nueva definición de sepsis aumentó la especificidad sacrificó parte de la sensibilidad ¿qué va a pasar con eso en los servicios de urgencia donde no hay médicos de urgencia? aún no lo sabemos y tiene que ser evaluado nuestro objetivo es tomar al paciente y llevarlo rápidamente a la UCI por lo tanto los invito a mantenernos al lado de esta información ¿y por qué? porque ya tenemos una nueva definición de sepsis tenemos que trabajar con ella y nuestro siguiente paso va a ver cómo se comporta en el servicio de urgencia y ver cómo se aplica esto al diagnóstico clínico y la intervención de los pacientes con sepsis me despido desde el grupo de medicina de urgencia de San Sebastián Sergio Alvisú un gusto nuevamente conversar con ustedes y los invito a ver el video que tenemos disponible de Nicolás Pineda también relacionado al mismo tema en el cual Nicolás aterriza el tema de la sepsis al servicio de urgencia de la sepsis de la sepsis de la sepsis de la sepsis